Hola. ¿Has visto la nueva página de Terra? ¿Terra? ¿Terra existe todavía? Trabajas para ellos. Es verdad, qué vida, coño. Bueno, pues para celebrar su nueva página web lo que quieren es regalaros tazas. Oh, qué locos, ¿eh? Tazas, ahí a tope. ¿Dónde podría ser peor? Y de hecho lo que nos han pedido es que tú y yo planifiquemos un sorteo. Ah, pues se me ocurre algo. Te hago una pregunta y si la contestas bien, la taza para ti. No, no. Hay una polla. Quiero decir, si quieres una taza, haz algo que te cueste, o sea, vas a sufrir. Ya está. ¿Sabes qué pasa? Estamos cansados de vosotros, tío. Gente que pensáis que las cosas vienen de gratis. Que cuando cae la luna los patos hacen cuacuá, pero que no. Eso ni siquiera ha tenido sentido, pero da igual. Es verdad que ya está bien de que los concursos por internet te hagan una pregunta que puedes buscar en Google, contestas y punto. No, no, no. Nada de tú solo. Nada de tú solo. Junta a gente. La mayoría de gente que puedas en tu imagen. Todo. Y nos amandas. Y entonces ya nos planteamos nosotros y te damos la taza. Exacto. Es más, con un cartel que ponga, quiero mi taza perros. Así es. ¿Te acuerdas cuando tenías perros? Perros. Sí. O sea, trabajamos de lunes a sábado para Terra. Todo lo que sea insultar a Terra me parece bien. Claro. No, no. Esto va a ser como, ¿te acuerdas cuando tenías que juntar tapas de yogures para conseguir el regalo? Pues esto es igual. Pero con amigos. Claro que sí. Juntas amigos y te haces la foto con ellos. Muchos. Y que el cartel ponga, quiero mi taza perros. Bien escrito. No quiero lo de, quiero mi taza perros. No sé qué es eso. Que me taza perros. ¿Qué es eso? Esto que en vez de que pones la K, en vez de... Los diminutivos. Ah, lo de... No, no, diminutivos no. Que te comes letras. Sí, no. Te lo pones entero. Te juro por Dios que aunque metas a 100 personas en tu foto, en una cabina, como pongas que me taza per, te quedas sin caza. ¿Qué más da? No. El lenguaje es hecho por algo. Escribe todas las palabras enteras. Ok. Ok, no. Vale. 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 ¿Cómo lo escribirías? Vale. Vale. Dime, deletréamela. A ver. Deletréame, vale. Otra cosa más. ¿Sabéis de qué va esto? O sea, cuanto más loca sea la foto, más posibilidades tenéis de llevaros la taza. Incluso dos, si os lo curráis mucho. Así que nada, subir la foto a Twitter, arrobaraterra y poner el hashtag QuieroMiTazaPerros. Por favor, con todas las letras. Con todas. Que es súper importante. Suerte. Venga, mucha suerte. No seas la ironía conmigo, eh. En absoluto. Nunca. No me hables mirando a gente que no está aquí. No. Que no me hables mirando a gente que no está aquí. Vale. Vale. Deletréa vale. Teatralo. 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 Gracias por ver el video